No lo niegan porque lo van a hacer. El 28 de abril, ya os digo que si Sánchez puede, volverá a pactar con Puigdemont, con Torra, con Iglesias y con Otegi. Y lo único que podemos hacer es decir que la alternativa es el Partido Popular. Porque si dispersamos los esfuerzos, los escaños van a ir a Podemos, al PSOE o a Bildu. En Álava, si no aglutinamos el voto para que Javier Maroto sea diputado nacional, el escaño que peligra se lo llevaría Bildu. Es decir, Otegi podría decir en efecto que son más decisivos porque tienen más escaños y por tanto habrá más llamadas diciéndoles por favor votadnos a cambio de lo que pidáis. Ellos han dicho lo que quieren, sacar el ejército del País Vasco. Eso lo ha dicho Bildu. Pero es que el PNV ha pedido sacar la Guardia Civil de Navarra y ha pedido 33 transferencias. Y van a seguir pidiendo todo lo que Sánchez esté dispuesto a darles. Por tanto, lo que estamos votando es la disolución de España, tal y como la conocemos. O el mantenimiento de nuestro sistema democrático y constitucional. De eso van estas elecciones. Por mucho que a alguno le interese hablar de franco o le interese hablar de debates simplemente para dividir a la sociedad española. Y como nuestro partido es un partido nacido para servir a España, lo que tenemos que dejar muy claro es que eso es el principal pilar. Vamos a defender la unidad, vamos a defender la constitución y vamos a defender la dignidad de las víctimas del terrorismo. Ese es el principal pilar con el que hoy quería empezar. Gracias. Gracias.